La alegría mirando al revés, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés, es la Navidad Pro Navidad, Navidad, Navidad Pro Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Pro Un cantador, una canción Bailando un saltador, es generación En la Navidad, ha llegado el momento Estamos a festejar Ese tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría mirando al revés, gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock Muy bien La Navidad Rock Perfecto Véngase por aquí Ahora sí a tomar